Muy buenos días amigos del Face, aquí estamos el día de hoy, aquí desde Yotlan, Jalisco. Aquí estamos afuera de instalaciones aquí de Vivero, Santa Rita. Aquí estamos en la carretera, avenida Vallarta, si no me equivoco. Y aquí estamos, aquí vemos enfrente la UDG. Y vamos a pasar un poquito aquí a Vivero para que puedan ver un poquito de lo que les ofrecen. Es una gran variedad y surtido de plantas de todo tipo. Y ahorita en un ratito más vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Carmen, desde el Carmen, Jalisco. Ahí vamos a ir a visitar a la señora Elena Macías. Y pues ahí vemos parte de lo que se vende aquí en este bonito Vivero. Y en Ayotlan, aquí en la ciudad de Ayotlan, Jalisco. Ahí solo es para Olivia, Olivia Ascencia que nos está mirando en vivo. Y nada más, qué bonito es lo bonito, eh. Salud de para Jessica, flores. Ahí vemos. Muy bonito este lugar. Lleno de flores, todo tipo de plantas. Ahí solo es para Javier Lozano. Hola, Aldo. Pregunta si tienen palmas de talis. Ahorita ha hecho una preguntada. Silvia Tello. Saludos, Aldo. Qué bonita está Javier Lozano. Ahorita preguntamos. No se acaban de regar. Y está un poquito, un poquito mojado ahí el, el pasto, digo el, el piso. A ver, Javier, ¿así se llama? Palma de talis. Palma de datiles. Datiles. Por favor, te preguntamos. ¿Qué bonita está Javier Lozano? ¿Qué bonita está Javier Lozano? Compa, ¿vendes palma de datiles? Sí. Palma de datilera. La compa Javier, ahí nos comenta que sí tienen en existencia. Silvia Tello. Saludos, Aldo. Qué bonito está. Saludos. Que sí, sí hay palma de datiles, algo así. Es para que te vengas, amigo Javier. Aquí estamos en la pura entrada, aquí en Ayotlán, Jalisco. Ahí para el amigo José Soso. Casi unos guillitos, andaba allá en la, en la playita. Saludos cordiales desde Margaritas, municipio de Atotunilco, El Alto. Ahí está para el amigo Javier. Para el amigo José Soso. Que sí lo miramos, que andaba allá por Cancún, Quintana Roo. Gracias por, por el número de ellos. Claro que sí, ahorita lo paso. Te lo paso, ahí lo publicamos, es para que se pongan en contacto. Y compa Javier, vamos a estar un ratito más, ahí desde, desde el Carmen. Ahí con la señora Marielena Macías. Vamos a ir a llevarle unas donaciones que quisieron. Y en una media hora vamos a estar por allá. Nomás estamos aquí esperando a la señora Sarita García, que nos va a acompañar a hacer entrega. Y también para que se vengan, aquí, aquí cuentan con todo. Cuentan con este, con piedritas, era para los jardines. Pues, ahí están las piedritas, acá hay más. Ángeles, landeros. Mételo en el dedo ya. Ah, aquí tenemos una, una planta, ¿qué es? ¿Una planta carnívora? Sí. Ahí ponle el dedo para que te coma. Y ahí, ¿y ahora cómo la agarra, cómo la muerde? Esas plantitas se comen las moscas y los insectos. Aquí también hay en venta. Ángeles, landeros. Buenos días, qué gusto, me da verlo. Gracias. Saludos. Roxana Cárdenas Castillo. ¿Cómo se llama el vivero? Se llama vivero Santa Rita. Aquí estamos en la ciudad de Ayotlán, Jalisco. Berta Rodríguez. Saludos, qué bonito. Y mucha variedad de plantas, muy bonitas. Gracias, Berta Rodríguez. Saludos. Ángeles, landeros. Perdón, no va a haber fútbol en Santa Rita. Torneo no va a haber para no hacer aglomeraciones de muchas personas. José Soso, ahí sí te esperamos a las hamburguesas de camarón este viernes en Hidalgo. 154 a un lado del Villar, en Margaritas. Claro que sí, amigo José. A ver si nos echamos un poquito para allá, profe. Olivia Censio, al lado yo quiero conocer a Santa Rita. ¿A qué horas vas a ir a Carmen? Ahorita una media hora, nomás estamos esperando a la señora Sara. Y nos vamos para allá. Y nos vamos para allá y pues vamos a estar ya transmitiendo con la señora Elena Macías. Ahí vemos ahí también las macetas. Ahí para que no se pierdan la transmisión. En una media hora más o menos. En una media hora más o menos vamos a estar por allá. Y pues acá tenemos las pozas más chiquitas. Los nopalitos, captos, todo eso. Ahí también lo podemos ver ahí en pantalla. Para que se vengan y se compren una bonita planta. Aire para los jardines. Aquí están los piecitos. Las huellas como para donde vas a ir pisando ahí en el jardín. Ahí están los más captos, miren. Ahí está. Pues saludos amigos, espero les guste el video. Les gusta el video y lo compartan. Miren nada más qué belleza de plantas. Es un lugar muy grande, muy extenso, muy surtido. Era para los que gusten venir a visitarlo. Se cortó un poquito el video. Les digo que llegamos a Ayotlán. Onde está el letrero de Bienvenidos Ayotlán. Donde está el letrero de Bienvenidos Ayotlán. Llegando de acá de parte de degollado. Me atreve un poquito pero ahí está. Porque se cortó el video y ya me puse nervioso. Y pues aquí enfrente está lo que viene siendo la cancha de fútbol de la UDG. Acá está la UDG de acá a este lado pero no se alcanza a ver muy bien. Y pues aquí está. Nomás divide aquí lo que es la Y. Aquí empieza lo que es esta calle. Lo que es esta calle. Pasamos lo que son los topecitos. Que están acá los topecitos. Y pues ya nomás bajan aquí para este lado. Y aquí pues donde está la luna azul se encuentran los pollos de Don Pedro. Unos pollos también muy buenos. A ver que nos echamos una bolita por ahí. Bueno amigos pues espero que les haya gustado el video. Y ya los dejamos. Espero que me dejen su like. Si es que les gustó. Y compartan por favor. Gracias.